¿Qué sucede? Por Dios, ¿está sangrando? Angela, ¿qué le pasó a tu mano? Tenemos que sacarla. ¿Y qué crees que estoy haciendo? Yo tengo llaves. ¿Qué? Lo siento, chicos. Esto no debía pasar. Escucha, queremos irnos. No hablaremos con nadie. Ninguno lo hará. No vimos nada. Nada pasó. Solo queremos irnos. Lo sacaré. Cuidado. La salida es por aquí. Por aquí. ¡Judita sea! ¡Lo sabía! ¡Lé la puerta, idiota! Eso tiene sentido. No sabía que hubiera una salida allí. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no volvemos por el túnel? Sí, así lo quieren, pero solo puede ir uno a la vez. Hay una trampa en el túnel que se activa si muchas personas pasan juntas. ¿Y por qué hay una trampa en el túnel? La usamos para capturar personas y usarlas en el show. Es que en la casa embrujada... Conocemos su maldito show. Mi amiga murió por su maldito show. No está muerta. Está afuera esperándolo, seguro preguntándose qué sucede. ¿Qué? Miren, aquí las cosas son algo extremas, pero la seguridad es muy estricta. No me hables de la maldita seguridad, ¡esas son solo estupideces! ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu maldito nombre? Señor, me llamo Harper. Agradecemos su ayuda, pero puede decirnos quién es usted. Pueden llamarme Mitch. Gracias, Mitch. ¿Cuál es tu apellido? Bien, Mitch. Nos enviaríamos mucho más cómodos si te quitaras esa máscara. Sí, quítate la máscara. Y dinos tu verdadero nombre. No me importa qué camino tomen. Están casi al final de la casa embrujada. Les tomará más tiempo retroceder. Creo que fuimos claros al decir que no iremos en esa dirección. Esperen, ¿por qué no vamos de uno en uno de vuelta por el túnel? ¿Quieres volver por ahí? Solo quiero salir de aquí. Bien, de acuerdo, este es el plan. Yo recuerdo el camino del laberinto. Con la llave de la caja regresaré hasta la entrada. Estando allá pediré ayuda. Nate, dame la llave. La perdí. Eso es perfecto, Nate. Olvida la llave. Forzaré la cerradura. Iré primero. Luego que vaya él y que espere a los demás del otro lado. Después vas tú, Nate. Y lleven la barra por si Mitch olvida que iba a ayudarnos. Luego Bailey y Ángela porque necesitan ayuda. Y al final, Harper. Quiero algo primero. Sus llaves. No, 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 no. ¿Qué llaves? La amarilla, obviamente. Es mío. ¿ percepción? No, no, no.